Muy buenas a todos, soy Deg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Prision Architect. Aquí tenemos a los presos que están viniendo por fin, es el día 2, y le vamos a dar al play a ver si todo se desarrolla con normalidad. También voy a construir algunas cosillas, aunque tienen que terminar de traer por aquí todo esto. Voy a hacer aquí como una especie de pasillito, más que nada para que, bueno, estén centrados por toda esta parte de aquí. También, como os había dicho antes, vamos a colocar aquí una de estas con una puerta de servicio, que puedan abrir todos, menos los presos, para que, yo que sé, al menos que si se escapan, que no se escapen con tanta facilidad, ¿no? Toda esta parte por aquí la vamos a dejar sin usar por el momento, porque no nos está haciendo mucha falta, y fijaos aquí que nos está diciendo que el agua no está llegando, así que vamos a ver exactamente cómo lo hacemos. Nada, simplemente tenemos que sacar una tubería más. Y así ya podrán fregar los platos en la cocina. También, joder, creo que los tendría que haber contratado antes. Faltan objetos, además. Falta la cocina en sí. Y falta... Frigorífico, me parece que es. Bueno, esta sería la parte trasera. Ahí. Listo. Imagino que eso también necesitará algún tipo de electricidad. Así que... Bueno, por aquí llega. Imagino que con esto valdrá, por ejemplo, una cosilla así. Y listo. A lo mejor esto también la necesita. Lo veremos ahora. Voy a salir de aquí y a darle un poquito de chicha. Como veis, aquí están llevando a alguno de los prisioneros. Este de aquí, por ejemplo, podemos verlo. Christopher Underwood. Y te dice, pues, algunas cosillas, ¿no? Estos creo que ya lo ha cumplido. Ocho años. Siete y uno. Y ahora tiene que cumplir nueve años. Pues aquí, ¿no? En donde está en este momento. Está su biografía. Y te dice, pues, algunas cosillas, ¿no? Grosería, me suena. No sé exactamente. Condenada a nueve años. Por eso no sé exactamente lo que es. Ni esos números tampoco, la verdad. Porque no creo que tenga cuarenta y un mujeres. Y diecinueve hijos. Y toda la pesca. Tiene cuarenta y un años. Y en esta experiencia... Pues, nada. Un poquito me parece... Dos horas en la prisión. Reforma... Historial de reforma, ¿no? Pero todavía no tengo esas cosillas avanzadas. Como veis, aquí están en tiempo libre. Podemos ver el régimen. Bueno, ahora no. Por lo que os decía. Vamos a hacer la sala de este tipo. Para que lo veáis. Vale. Vamos a utilizar estas partes de por aquí, yo creo. Para hacer como rollo oficinas. Vamos a demoler esto de aquí. Vamos a demoler esto. Esto para poder hacer una puerta. Y esto para poder hacer otra. Y voy a coger muros de ladrillo. Requiere simplemente cuatro cuadrados. A ver, vamos a acercarnos. Un, dos, tres, cuatro. Simplemente con esto... Con eso valdría, la verdad. Y como hay que hacer bastantes... Ahí está. Un segundito. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Y esto no sé si me da como para hacer un cuarto de la limpieza ahí. Vale. Pero puede valer más o menos. Vale. Vamos a colocar puertas de personal de estas. No vaya a ser que algún preso se llegue a colar hasta ahí. Y nos la lie. Aquí también vamos a poner otra de estas. Vamos a colocar... Bueno, vamos a señalizar la zona. Vamos a poner oficinas. Ah, bueno. Se ve mejor cuando las colocan. Pero vamos a confiar en que lo he hecho bien. De momento vamos a poner estas dos objetos. Esto necesita un escritorio de estos. Un archivo de este tipo. Y una silla. Y con esto ya funciona. Y aquí, pues ya podemos contratar al Worden, ¿no? Que sería el alcaide, el jefe. Que nos desbloquea la burocracia. Ahora os la enseño. Y... Bueno, para este lo tenemos que desbloquear. Como veis aquí ya tenemos desbloqueado. Esto es la burocracia. Y nos deja contratar el médico. Le voy a dar porque tarda un poquito en desbloquearse. Cinco horas. Y algunas cosillas importantes. Podría ser este. Para luego desbloquear a este tío que limpia, ¿no? Porque si no la cárcel se llena de mierda, la verdad. También el finance este está bien. Porque te ayuda a decir cuánto tiempo... O sea, el dinero que tienes y demás. Y el mentante deja desbloquear al tío este que nos va a dar 10.000 dólares. Una subvención que hemos cogido. Ahora la enseño. Esta de aquí nos dice que si tenemos la movida de la salud hecha, esta. Que es con un medical ward, contratar a dos doctores y a un psicólogo, ¿vale? Aquí estaría este. Aquí estaría el psicólogo. Vale. Y tenemos que hacer la enfermería. Que no la quiero hacer demasiado. Siento que he desaprovechado todo este espacio, la verdad. Un poquito, ¿eh? Un poquito sí que la he desaprovechado. Pero bueno, al menos los presos no estarán fuera. Sino que estarán por aquí, ¿eh? Vamos a hacer otra sala. Que creo que está bien hacerla. A ver un segundito. Tenemos ocho de hecho. Parece que está todo en la prisión. Parece que todo marcha bien. No parece haber mucho problema. Por ejemplo, se pueden señalar a los guardias. Y enviarles a un sitio, ¿no? Que vayan. Los cocineros están ahí cocinando. Tienen que ir llenando esto de aquí. Me preocupa que ahora... Bueno, es la hora de la comida. Y los presos están yendo. Y no hay comida, ¿eh? No hay comida... Bueno, están llevando la primera ración. A lo mejor sí que da tiempo. Esto dice que no llega la electricidad. Que es lo que habíamos previsto. Así que nada, vamos a poner... Alargarlo un poquito. Y este... Yo creo que... Deberíamos desmantenerlo. Pero bueno. Lo vamos a dejar ahí. Tampoco molesta demasiado. Perfecto. Como veis aquí. Te va diciendo un poquito. Cómo van avanzando las distintas investigaciones. Y aunque de momento no... No van demasiado. Pero bueno. Hago es algo. Ahí estamos llevando otra ración. A ver si lo cogen. ¿Veis? Coge la bandeja y se siente ahí a comerla. Como no tenemos ningún guardia ahí. Le voy a decir que vaya. Simplemente para que se vea un poquito. Lo que están haciendo y... Y lo veáis. ¿No? Eso es. Están comiendo. Y es bueno que comen. ¿No? También podéis saber... Si lo tenemos ya manejado. Regimen. Aquí te dice. ¿No? La cantidad de comida y la variedad... De la dieta. Supongo. ¿No? Y cuanto más lo pongas. Pues más caro es. No me gusta subirlo hasta que tenga un control sobre las finanzas. Y eso de momento... Hasta que no se desarrolle. No... No lo vamos a poder tener. Así que... Así que nada. Y también me interesa una sala que es esta de aquí. Que es para que los presos se relajen. Y... Supongo que está bien que estén más contentos. ¿No? No pide medidas exactas. Quizás... Pudiera aprovechar un poquito... Hacerlo así, ¿sabes? Como para que... Yo que sé. Aprovechar ese espacio, ¿no? Sí. Lo vamos a hacer así. No sé si por tres sería muy pequeño. Como estoy pretendiendo. Pero bueno. Vamos a rodarlo en muros de madera. De madera de ladrillo. Pues es que no sé si... Yo creo que no debería de arriesgar eso, ¿eh? Ahí está. Vamos a quitar uno de estos. Y aquí vamos a ver lo que podemos poner. Imagino que podríamos poner alguna que otra cabina, ¿no? La mesa esta no me parece un poco exceso, la verdad. La vamos a poner. Yo que sé. Que se lo gocen ahí, ¿no? Y vamos a poner algunas cabinas telefónicas. Bueno, también las vamos... Las voy a poner en el barrio. En el barrio digo. Joder, ¿cómo sea? Se me da la pelota. En el... En el patio. Para que puedan ahí llamar. Durante el patio. Estas las voy a mantener abiertas. Porque como hay una valla. Para que puedan salir los presos. Y no tengan que estar viniendo el este todo el rato a abrirles, ¿no? Es una manera, pues eso. De que se cumplan los tiempos y todo eso. Si no se cumplen los tiempos. Pues al final no... No hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y si no sale al patio, pues se cabrea. Y yo siempre que lo he hecho siempre ha salido al patio, ¿no? Mis estes. Pero bueno. Para que lo veáis un poquito. Esta ya queda muy poquito. Creo que van de una en una. Aunque yo me he gastado toda la pasta pensando que lo iban a hacer todas a la vez. Parece que primero va a ir el médico. Luego el finance. Luego el mental health ese. Finance no sé si debería anularlo. No se puede. A ver. Sí. Más que nada para invertir el orden. Y luego ya le ponemos. Prefiero que vaya el psicólogo antes. El primero antes que el otro. Vale. Parece que va marchando la prisión. No tenemos demasiados problemas. La primera que hice, la verdad, que nada más llegan, empezó a haber bronca por todos lados. Porque no. Vamos. Principalmente si no comen. Si esto se pone así un poquito feo. Se puede ir al traste todo. En el momento, ahora que no tenemos al tío de las finanzas, os basta en realidad con mirar esto. No te deja mirar nada, ¿no? Pero te basta con mirar esto y ver si cuando te cobran todo, ganas o pierdes dinero, ¿no? De momento tenemos 21.900. Si ahora cambia, lo podremos comprobar. Segundito que me están llamando. Voy a bajar el volumen. Me cago en la puta. No me deja bajarlo. Espero que no suene demasiado. Tengo muchos obreros, la verdad. Diría que demasiado. Voy a dejar que coloque las cabinas y me aliar a despedir porque el obrero cobra 100 al día. Entonces tenéis, pues eso, 100 menos al día de presupuesto. Se hará que ya he construido todo lo gordo, ¿no? Pues ya no necesito tantos obreros y le darse día a despedir a alguno. Así que en cuanto terminen de colocar esto, vamos a ir despidiendo en primer lugar a este. Despedido, despedido, despedido y despedido. Voy a mirar el personal exactamente que tengo. A lo mejor es pedido a demasiados. Y este parece que... Que también tenía muchos. Voy a ponerlo así porque parece que todo está bastante en calma por el momento. Y en cuanto el médico esté, si hay alguna bulla, lo puedo solucionar de alguna manera, ¿no? Perdonad, es que estaban llamando al teléfono y digo, ya verás como viene ahora mi mamita a la pesca. He ido ahí a decir que digan que estoy dormido, porque yo que sé, para no interrumpir más el vídeo, ¿no? Porque si no, yo que sería demasiado. Voy a dejar que sigan, a darle un poquito de tiempo, que vayan funcionando. Yo creo que le podría empezar a poner ya por aquí, para aumentar la seguridad de la prisión, una puerta del personal y una puerta larga de estas para ir tapando. Y le dejamos eso ya listo. Los... Cocineros no estoy seguro de si pueden... Tío, ¿por qué vas por aquí? Eres tonto, ¿qué? Vamos a poner... Una puerta de personal. Es que tienen que dar todos estos pirulos simplemente por eso. Y la burocracia, vale, si quería desbloquear este, para desbloquear luego este, que es importante, ¿eh? Si no, la prisión, como veis, empieza a llenar de mierda, eso son manchas de mierda y van a peor, ¿eh? Así que tiene que haber un tío que vaya limpiando para que, pues, esté más o menos en buen estado. No sé si está llegando luz aquí. Mira, parece que no. Así que vamos a sacar un poquito de esto. Para que tengan, pues, la luz necesaria. Aunque ahí llegaba, lo vamos a sacar también. Y esto, perfecto. Vamos a demoler... Este de aquí. Y ya... Ya va tomando forma esto, ¿eh? Ya va tomando forma. Están en el momento de comer, no sé si lo estarán haciendo adecuadamente. Me gustaría que un guardia siempre fuese donde deberían estar ocurriendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno donde están comiendo y cuando terminen de comer, pues, si van al patio, pues que uno vaya a los patios, ¿no? Aquí no pasa nada. Están comiendo perfectamente. Joder, no me había dado cuenta que llegan ocho prisioneros más en diez horas. Y no sé si quiero recibirlos, ¿sabes? No sé si quiero recibirlos. Había pensado en hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacer una cosa. Voy a parar el tiempo. Voy a demoler esto. Bueno, no sé si hay que demoler esto. O bueno, en vez de demolerlo, vamos a hacer una puerta de mantenimiento. No se vayan a fugar aquí de mala manera. Un momentito. Aquí está. Aquí está. Deberíamos de sacar los cimientos estos. Lo que pasa es que me da miedo, tío, que... Que se rompa el muro, como ha ocurrido antes con lo otro, ¿eh? Espero que no ocurra, tío. Porque como se me escapen los presos... Me va a joder la hostia, ¿eh? Todo esto está oscuro, además. Uf. Vamos a ver si sale bien. Además, tengo solo tres... Creo que hay que esperar a que sea de día para que llegue todo esto. Tengo solo tres obreros. No sé si es demasiado. He colocado ahí eso. No sé por qué me dice que requiere una entrada. Normalmente se quita. Vale. Joder, es que están colocando el cable y no tengo prácticamente obreros. Voy a mandar uno aquí que está demasiado oscuro. Hay una cosa para patrullar, aunque ahora mismo no sé exactamente... Dónde es. Joder, es que tengo muy pocos obreros, tío. A la mínima que hay que hacer algo... Y los pirulos que se tienen que dar, macho. A ver. Ya puedo hacer la esta del doctor. Mira, voy a contratar un obrero más, eh, al menos. Ah, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. 1.500... Bueno, no gastamos tanto, eh. Voy a colocar este también. Y vamos a hacer otra sala. La sala médica. Para la sala médica. ¿Qué me pide? En rooms. ¿Dónde está? Aquí la tenemos. No hay un espacio determinado. Lo que sí que es, es que se pueden poner dos camas. Vamos a poner eso como enfermería. Y vamos a poner un muro de piedra. Así. Y... Un momentito. Ahí. Vale. Nos pide medical vet. Que es esto de aquí. Está guardando tronco. Me infla las pelotillas, eh. Una ahí. Otra ahí. Y otra ahí. No sé si la he puesto correctamente. Pero bueno. De momento nos vale. Y... Debemos contratar... A una doctora como poco. Un doctor en este caso. Vale. De los muros. Vale. Y vamos a colocar una puerta de personal. Ahí. Para... Yo creo que voy a sacar otra también aquí. Para que no tenga que darse todo el pirulo. Vale. Ha salido bien, eh. Ha salido bien. Nos ha roto el muro. Como ha ocurrido aquí antes. No sé exactamente si es que lo hice yo mal. Pero en esta ocasión nos ha roto el muro, eh. Lo que sí que vamos a necesitar... ¡Oh! Vamos a colocar capacitadores, eh. Antes de llevarnos un susto. Dos como poco. Porque enseguida además... Va a empezar a haber problemas, yo creo. Como no pongan el... Como sigan poniendo movidas... No voy a tirar cable hasta que esté el capacitador. Por eso, eh. A ver... A ver... Vale. Ahí va a colocarlo ese. Este de aquí lo lleva. Le podéis dar a follow. Y lo vais siguiendo. Hay algunas unidades que sí que te dan visión y hay otras que no. Por ejemplo, los cocineros sí que tienen visión. Los guardias, por supuesto. Y... No sé exactamente cómo funcionan, pero... Algunos sí y otros no. Vamos a hacer... A ver un segundito. Llegan en dos horas. En dos horas, tío. Bueno, tenemos la celda esta. Que las podemos almacenar ahí mientras terminan de construir, eh. Por eso tampoco debería haber demasiado problema. Creo que voy a seguir con la misma arquitectura de prisiones de este tamaño. Aunque tenemos solo 10.000. Deberíamos de encargarnos de cobrar una de estas subvenciones, eh. Mira, simplemente teniendo capacidad para 15... Nos basta. Pero claro, la necesitamos para 16, en este caso. Y necesitamos contratar a dos doctores y a un psicólogo. Esto es en burocracia. Este de aquí. Vale, se supone que ya podemos. A ver. ¿Dónde está? Psicólogo. Perfecto. Pues lo vamos a colocar aquí. Sí, sí que lo he puesto porque me lo ha cobrado al menos, vamos. Son caros, ¿no? Imagino, 200 al día. Si suele ser el doble que un guardia, por ejemplo, y un obrero. Y además te cuesta 1.000 que es pastita, eh. Pero bueno, al menos, eh... Ya he contratado a esto. Ahora voy a contratar a un doctor y lo voy a despedir, eh. Porque realmente no nos hace falta. Pero quiero cobrar la subvención. Eso es. 18.000, como veis. Hemos cobrado esa subvención. Y me parece que inmediatamente le puedo despedir a uno de los dos, eh. Eso es. Perfecto. Como veis, sigo teniendo los 18.000, eh. Perdonad, tengo la garganta jodidilla. Y bueno, no sé cuánto llevo, la verdad. Me estoy despistando un poco en eso. Pero espero que al menos 15 minutillos o 13, 14, una cosilla así. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Chao.